Hola, mi nombre es Diego y vamos a aprender a crear una precarga. Para esto vamos a utilizar Flash. Dice, insertar ruta de destino. Le doy a aceptar y mira que me aparece TIS. Le das punto y le haces lo siguiente. Entonces le das más, clases de action script, película, moviclip o clima de destino. Le doy a aceptar y mira que me aparece TIS. Le das punto y le haces lo siguiente. Entonces le das más, clases de action script, película, moviclip o clip de película, métodos y por acá dice get bytes load. Lo que está diciendo que es, vamos a ver los bytes que está cargando. Entonces le doy clic de ahí. Después le doy menor, que los bytes cargando sean menores al byte total. Entonces, si no aparece en tu teclado es al 60. Vuelves y le dices TIS punto, otra vez, clases de action script, película, moviclip, métodos. Y en vez de decirle cargando, o sea load, le vas a decir total. Bien. Y lo que haces es que cierras el paréntesis. Mira que al principio creamos un paréntesis, al final lo vuelves y lo cierras. Y ahí mismo abres una llave. Le das enter. Recuerda que para la programación, para generar una muy buena programación, lo que tienes que hacer es que en cada renglón programas algo diferente. Aquí lo que haces es darle una variable, puede ser cualquier letra, pero minúscula. Recomiendo no utilizar la X y la Y porque son variables del plano cartesiano. Entonces, le das C, igual, abres paréntesis y le dices, seleccionas acá, mira que es hasta acá, clic derecho, copiar, clic derecho, pegar. Vamos a hacer una regla de tres, entonces acá lo que haces es, divides, adivina por qué. Por TIS, clic derecho, copiar, clic derecho, pegar. Y cierras paréntesis. Por 100. Después de esto, lo que haces es darle enter y vamos a crear otra programación. Se llama TIS, otra vez, pero en vez, mira que acá aparece la barra, que es el primer clic de película que teníamos por allá, mira. ¿Sí ves? Entonces lo que haces es clic de acá, le dices aceptar y aparece TIS.barra. Punto. Clases de action script.